¿Cómo te va a ir este mes de marzo? ¿Cómo te va a ir este mes de marzo? ¿Cómo te va a ir este mes de marzo? Hay algunas que te van a poner de muy buen humor porque son cosas que has estado esperando, pero van a tener que ser absolutamente responsables en todos los sentidos si quieren un buen mes de marzo. Y sobre todo mis ángeles tienen que aprender este mes de marzo a no correr, a no tomar decisiones aceleradas porque es que mañana es tarde, hoy tiene que ser hoy. No, no, no. Tómate la vida con calma a partir de este mes todo lo que hagas bien pensadito, bien organizaditos, bien responsables y de aquí a final del año van a tener una vida prácticamente resuelta. Van a tener que trabajar ciertamente porque tampoco no voy a decir que los agitarios que decidan quedarse en casa jugando videojuegos o leyendo revistas o viendo series les va a ir bien. Por supuesto a los que les va a ir bien son aquellos que decidan ponerse a trabajar, aquellos que estén cansados de ver la vida pasar y digan no, no, no. Yo a partir de este mes voy a ser protagonista de mi vida. El no tomar préstamos es otro factor importante para Sagitario. No se me metan en problemas de dinero mis angelitos. Traten de manejarse con lo que tienen de dinero y no adquieran deudas que por supuesto después van a ser impagables. Cuando traemos las tarjetas es muy fácil gastar, nos gusta algo, pasamos la tarjeta, nos dan ganas de comer X, oye vamos y pasamos la tarjeta. ¿Qué pasa? Que al final del día nosotros nos dedicamos a pagar mínimos y esa cuenta sigue creciendo, creciendo y creciendo y llega el momento en que es muy difícil pagarlas. Duerme tranquilo Sagitario y no me gastes por gastar. Organizado este mes con tu dinero y verás como vas a tener uno de los mejores meses del año. Venus y Marte tienen unos movimientos bien interesantes a partir de hoy 6 de marzo que estoy grabando este video. Y esto te va a provocar que te sientas libre para amar, para decir lo que sientes, para arreglar los problemas que has venido arrastrando en tu relación desde hace pues dos años atrás, desde que empezaron los problemas económicos. Este es el momento en el que puedes separar el amor del dinero porque estás más tranquilo o más tranquila. Es un mes donde Sagitario va a querer estar acompañado, abrazado, consentido y por supuesto romántico con sus parejas. Esto pues creo yo que también alcanza a darle bastante a los solteros, pero los solteros siguen sin meterse en compromisos este mes. Digamos que no están muy dispuestos a entregar su libertad y eso muchas veces a las parejas que conocen no les gusta del todo. Así que se les alejan pero no se preocupen que siempre cae alguien en su telaraña de amor y solitos no van a estar. Eso sí, pero la situación es que van a estar mejor en pareja o acompañados ya sea por compañeros de trabajo, por amigos o por familiares que me los quieran mucho. Puede haber algunas desilusiones a lo largo de este mes porque las cosas en algunos aspectos tal vez no salgan como tú las estabas esperando. Pero nada que no puedas arreglar, nada que no puedas solucionar sintiéndote apoyado por esas personas que te aman o bien que te admiran. El mes en lo que respecta a lo profesional va a ser un mes muy bueno. Como te decía cuando comenzamos este video, va a haber algunas responsabilidades nuevas que tú has estado esperando o bien. A partir de este mes puedes despertar la atención de los jefes para algún tipo de promoción. Así que es bien importante que te me dediques a trabajar y no estés de platicón con esos compañeritos que solamente van a la oficina a comerse las galletas y a tomar café. Digo, el que con lobos anda a aullarse enseña y eso lo saben los jefes. Si te ven con gente improductiva, con gente problemática que le gusta andar por ahí en el tiquitiqui de la empresa, ya sabes el radiopasillo buscando chismes, quitándole el tiempo a los demás, pues lógicamente te pueden llegar a calificar como que tú eres igual que ellos. Así que alejadito de la gente improductiva y es muy probable que a partir de este mes empiecen a trabajar los hilos para que Sagitario logre aquello que está esperando en el trabajo. Pero, ay bueno, ya sabes que yo siempre tengo un pero. Los logros en los trabajos van en base a resultados. Así que a trabajar a concentrarte en lo tuyo y deja que el resto si quieran estar de flojos estén. Pero tú, trabajando. Este mes de marzo es muy afortunado para Sagitario, así que aprovechenlo, porque esto va a ser en todos los ámbitos de su vida y tiene mucho que ver, como ya lo comentaba, con su actitud. Con que ustedes este mes van a andar entusiastas, van a andar adorables. Por supuesto, mis ángeles, que aquí también tiene mucho que ver su signo ascendente. Esto que yo les estoy diciendo es general para toda la gente de Sagitario, sin considerar el ascendente. Después del día 20, pueden notar como que se detienen un poquito las cosas y llegar a pensar que no estás avanzando. Sin embargo, no te fíes de las apariencias. Tú sigue en lo tuyo, que las cosas van a llegar. Simple y sencillamente hay que seguir insistiendo. Los Sagitarios que decidan hablar con la parejita que tengan para ver si pasan ya a una relación más formal o bien para casarse, examinen bien sus sentimientos, porque acuérdense que no estamos hablando de salir a tomar café. Porque estamos hablando de compartir una vida. Si bien es cierto que muchos de ustedes en este momento no están pensando ni por accidente en atar la vida a nadie, hay un pequeño sector de los Sagitarios que sí va a estar pensando seriamente ya en una vida de familia, en tener hijos. Ya saben, la cuestión del reloj biológico. Aquí simplemente, mis ángeles, bien atentos a que no sea una idea de momento y a que realmente estén muy enamorados en el entendido de que estamos hablando de una relación de mucho tiempo donde ya vas a vivir con la persona. Y si no estás totalmente convencido, pues pueden darse separaciones que yo creo que no te van a hacer nada de bien. Así que a pensar bien antes de hablar. Y esto incluye también a los solteros que sepan que tienen por ahí un pretendiente o una pretendienta que está detrás de ustedes y que ustedes decidan aceptar a esa persona por soledad o porque no hay nadie más a la vista. Esto también podría ser un error que pueden pagar muy caro, mis ángeles. Cuando empezamos una relación con alguien, no es porque no haya nadie más. Ahora sí que es lo que les comentaba en un video, por amores de soledad. Porque no tengo a nadie más a la vista y me siento solo, voy a decirle que sí a esta persona. Y en cuanto aparece una persona que me les llena el ojo, que me los hace felices, tienen que decirle adiós a esa persona que muchas veces se puede tornar problemática. Así que bien atentos, ¿eh? Mira a los casados. ¡Ay, qué bueno que yo soy casado! No, 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 eso también va para ustedes, mis ángeles. El ser demasiado amables con personas problemáticas si ustedes están casados o están en una relación. Para ustedes, el ser salir únicamente no le ve el mayor problema. Para muchos agitarios lo pueden ver como sexo por sexo, tan, tan. Pero tal vez la otra persona esté teniendo una lectura equivocada y pueda pensar que ustedes van a dejar a sus parejas o les están ofreciendo algo más. Así que, mis ángeles, bien claros, por favor. No, nada de permitir que la otra persona suponga para que no me los metan en problemas. Ahora, con la familia, pues también aquí vas a hacer una campanita de buen humor, de optimismo, pero cuidado con los temas espinosos. Si bien es cierto que Sagitario es un angelito precioso, que sonríe, que son generosos, son honestos, tienen muchas cualidades. También es cierto que cuando están enojados o de mal humor, madre mía, porque hasta volubles se vuelven. Vamos a tratar, mis angelitos, de evitar a la gente que nosotros ya sabemos que nos saca de control. Todos en casita tenemos gente que, pues desde que la vemos, ya nos puso de malas. Nada más con ver a la gente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nos van a criticar, ya sabemos que van a opinar de cosas que, pues, nosotros no permitimos que nadie se meta. Y esa gente a mil kilómetros de ti este mes, para que nadie te ponga de mal humor. Se te vienen cosas muy agradables este mes de marzo. Para ti, marzo va a ser un mes en el que comienzan cosas agradables, en el que te llegan sorpresas agradables, en el que te vas a dar cuenta de que eres muy afortunado, y no tienes por qué permitir que nadie, absolutamente nadie, oscurezca ese cielo azul que vas a tener todo el mes de marzo. Con la familia vas a andar muy participativo, vas a querer verlos mejor, estar mejor con ellos, pero, ya sabes, los perros de la abuela, mucho cuidado con andar prestando tus cosas, ya sea tu ropa, libros, dinero, etc. Porque esto puede ser un punto de conflicto con algunos familiares, con los que tú puedes sentir que ya te tomaron la medida, o bien que te están viendo la cara de tonto, y puedes desencadenar en discusiones que no necesitas agitario, porque el mes viene de lo mejor para ti. Así que si hay problemas o comentarios que no te gusten, pues más bien, mira, te retiras, y ya cuando te calmes, platicas con esa persona, pero evitando a todo a costo a que te saquen de control. El mes está de lo mejor para ti, Sagitario, así que no lo eches a perder con gente negativa. Por otro lado, hay que poner especial atención en tus pagos, Sagitario. Si te gustó mucho alguna cosita y deseas con toda tu alma comprarla, primero tus facturas. Hay que poner en orden todos los pendientes si quieres tener un buen mes. Una persona que no debe dinero, duerme tranquila. Una persona que tiene muchas cosas lindas, pero debe todo, duermen bastante intranquilos. Asegúrate de tener tu renta, los recibos de luz, gas, agua, etc. al día. Si por alguna situación las cosas no han ido bien y tienes rezagos, en lugar de comprarte cositas, hay que utilizar ese dinero para abonar, mis ángeles. Dicen por ahí que el que abona pagar quiere. Y este mes se empiezan a arreglar muchas cosas. Así es de que vamos a dejar que de nuevo el agua tome su nivel en nuestra vida, mis angelitos, y vamos a tratar de no hacer olas, porque no las necesitas. Si ya tienes un mar en calma, disfrútalo. Pero evitando problemas, se acomode el lugar en todos los sentidos, en el amoroso, en el trabajo, no sé, con los amigos, en lo familiar, en tu vida privada, nada de problemas. Ahora sí que igual que si anduvieras, no sé, en una carrera de obstáculos, hay que verlos con anticipación, mis ángeles, para que los puedas saltar. Nada de quedarte cerca de personas negativas, y mucho menos, de facilitarte tú solito las cosas para meterte en problemas. En el tema de la salud, vas a tener un excelente mes. De verdad que Sagitario va a estar entusiasta, dinámico, de buen humor. Y esto, mis angelitos, ayuda mucho para que estemos con una excelente salud. Por favor, Sagitario, simple y sencillamente hay que cuidar lo que nos bebemos, lo que nos tomamos y lo que nos comemos. Sobre todo si vamos a conducir, porque lo que sí tienes presente este mes son algunos pequeños accidentes, y sobre todo vas a tener accidentes de auto o huesitos rotos. Así que a poner atención en el camino y a cuidarnos mucho. Esto incluye también a tus amiguitos que les gusta la copita, con los que tú decides salir y ellos van al volante. Si tú ya sabes que alguna de tus amistades le gusta el vinito, se ponen alegres, sí, pues después se nos ponen un poquito tercos, no le aceptes que te lleve a tu casa, ¿de acuerdo? Digo, ante todo la seguridad, mis angelitos. Pero bueno, yo hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben. Si les gustó el video, no se me vayan sin regalarme un like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, les va a gustar. Y esta semana les traigo una saga que yo sé que les va a encantar. Y bueno, si quieren ayudar a la abuela, pues compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y de esa manera me van a estar ayudando bastante. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí nos quedamos. Queremos que tengan un feliz mes de marzo 2022 y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.